La sardina de ayer Tan rápido que quince años no puede ser Recordando toda la alegría que me has traído Y mirando el ser hermoso que te has convertido ¿Cómo sigue adivinando mi tiempo de pasión? Un regalo quiero merecer ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Cortar y me perca Por favor no crezcas más Me levanto por ti Que a veces si te falta algo No vuelvo a dormir Que me asusta como el mundo vive Y me levanto por ti Y me anhelo a espirarte En mi bendición Te despediré Me veo demasiado Como un marido Eres a mí Como si nada Te va a dar Y me anhelo a espirarte Y me anhelo a espirarte Y me anhelo a espirarte Por favor, por esa suerte Y me anhelo a espirarte Y me anhelo a espirarte Y me anhelo a espirarte ¡Gracias! 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 Bueno, y siguiendo con esta noche especial, vamos a invitar a los familiares a que puedan dar unas palabras al público, decirse al público.